acabado, 16, 15 por ahí, con la entrada carro excesivo yo estoy, yo ahora creo que atacamos vale, ya saben que vamos por aquí voy a ir por la casa por aquí rápido, aquí rápido como no muero siempre que dices? otro jade shot? vale, solo quedan... ah no, quedan dos hay uno plantando, entrad con el el molado esta dentro no, no, no esta plantando ya, pero esta en la zona hay uno abajo, hay uno abajo del apartamento ahora si planta cabron, planta joder 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 si porque no planta el amarillo tío no no es ni mal hecho, no es mal planta, 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 planta no no ¿alguno español? siempre todos di que somos todos españoles todos españoles porque yo no hablo pero no tienen micro ok o sea, tienen micro pero no han configurado vale, vale antes antes éramos un equipo de micro no te escuchan no te voy a hacer caso vamos de golpe ya vas de líder? joder puta es no te voy a hacer sino que no amarillo perdona plantar plantar joder Por banana ¡Banana! Por banana Nos han reventado Dos pistolas Viene por aquí Digo, por su spawn ¿Para qué vas? Buen, equipo buen ¿Otro bebé? Que alguien pille incendiaria o algo Para tirar ahí A la madera Sí, pille yo, pille yo ¡Oh, bebé! ¡Ve, ve, ve! ¡Hola, bebé! La canción, Carlos Vamos, 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 vamos ¡Carajo! Que uno vaya por tumbas Estoy plantando, eh Estoy plantando, eh Quince de vida Curo yo su spawn Que alguien cubraba nada Voy a entregar su spawn Me pido ya que tengo 15 me vuelan, tío La bomba Creo que está guardando Sí, no creo, no, seguro Acabad con él Acabad con él No pasa nada No pasa nada Un vp que mire, el que mire medio, por su Miro, medio, 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 medio Se que llevo, se que llevo Se que llevo ¿Estáis en B? Sí, sí Es que soy freelance ahora Tío Hay uno en el punto, creo Me ha matado Bueno, es que sí Bueno, lo que sí Planta nada más Planta nada más Se va a ser bien Se va a ser bien Y cubro su base Y cubro su base Queda uno Esperaos que os vais a morir Buscadlo Buscadlo Nada 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 Vamos a ver Ah, perdona Vamos a ver Sí, sí Tirao flashback en B Tirao flashback en B Tirao flashback en B Engancho puta madre Hemos ahora que está Hemos ahora que está caminando Tío Joder Es que tío, el morado se ha puesto a andar Normal Joder Es el hack, eh Ya verás como lo va a matar de un tío Mierda Alguien necesita drog Tardo ya Yo necesitaba Vamos, vamos Tío, me mola mucho más cuando jugamos sin gente que en todos los juegos Oh dios Mierda Ayuno Vale, por ahí va, por ahí entro A ver si pierdo esta ronda ¿Cubres banana, Miguel? Sí Amarillo planta ¡Hostia! Uno en catedral Tienes uno detrás, eh, ten cuidado Hay uno ahí A ver si voy a tener al que... voy a plantar, macho En Catedral Me da a matar a los peces Me da a matar a los peces Me da a matar a los peces Parece todo convencido, rollo... da puntos ¿Para dónde? Me, 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 me estamos ganando todas Tiro Planta verde Oh, Miguel, he mucho más aire Oh, Miguel, he mucho más aire Tiro, tiro encendida aquí ¿El qué? Voy a pasar, Miguel, vale Me he quemado con mi fuego, chaval Soy así de pronto Salgamos de golpe Gracias, Salvador Jaja, jaja, jaja Carlos, ¿te vas a aislocar la cabeza? Vamos a buscarlos, ¿qué hago hacer con ellos? Aquí hay uno, aquí están ahí, están en banana Uy, ¿dónde te ha matado? Corre, Carlos, corre, cuchillo, Carlos, cuchillo Está muerto Ya, pero que casi muere, Carlos No, yo estaba vivo Digo que casi mueres por el... Sí, ha sido un segundo más y moría Pues diría que te pusieras el cuchillo para correr Sí, sí, pero pensaba que con el cuchillo no moría Pero hemos acabado Qué grande ¿Has dado? Has matado a un compañero No, no, le he dado, pero... Ha atacado Qué puto un falso Es que justo ha pasado... Unos, unos, unos Unos, unos 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 Queda uno Queda uno Queda uno que está ahí a la derecha, la puro central Está ahí, está, donde el verde a la derecha Unos Cuidado por las catacumbas Está ahí Miguel, plantala Buena Buena, Miguel Buena, Miguel Buena, Miguel Buena partida Un molotov Y la durbiola Ella durbiola La durbiola Esto es.... Parece que estamos practicando atacar a... Osea, atacar de... Vamos pa Mmm... Bueno, vamos por probar Ahora sí, ahora es cuando van todos a... a B Desde 10 rondas Yo voy por... Miguel, no me vueles la cabeza ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, uno de vida, ayuda. Bueno, uno de vida, ¿eh? Entramos. ¡Vamos! Me quedo algo tres como un pesadez. Planten, planten, wey. Planten. La modalidad. ¡Ahí uno! ¡Ha entrado uno! Me mató por detrás. Sucio. A ver si me dan a mí una estrellita. Pagan con el molotov ahí, la mano. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Pagan, izquierda! ¡Quién va! ¡Quién va! Hay uno ahí, pero no, no todos los más, ya. ¿Qué haces? Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Un ocho ganando. Está bien. Sí. Treta. Bien. Te puedes meter en el directo. Estamos metiendo un guanzón. ¿Estabas comprando la entrada al final para ganar? Sí, por cincuenta, tío. Sí, por cincuenta. Aquí mis familiares no han sido rápidos. Estaba con Echo, tío. Es Carlos. Sí, es Carlos. Sí, cuando yo hablo, se ilumina. ¿Por qué? Si antes... Pero antes estaba con Echo. Es un problema tuyo mío, porque... Y se va contigo, además. Así que no sé. No sé. Hostia. He tirado. Wow. Menos mal que se ha pagado. Por cierto, Miguel, para el martes no me he tirado a tomar algo. Ayúdame a la iglesia. No me he enterado de nada. ¿Qué? Que han hablado en el stream. No me he enterado de lo que has dicho. Y el martes, vamos a ir a tomar algo. ¿Y el martes a tomar algo? Sí, por la noche. Sí, porque normalmente viene Pedro José y me llama a venir seguro. Y yo. Bueno, y Carlos también. Y yo también. Cuidado. Cuidado. Está por... Por si queréis venir, básicamente. Vale, vale. Sí, sí. Michael está matando a uno. Oh! Shut the fuck up. Bueno, Miguel. Ah, por cierto, Miguel, ¿has empezado a meter calzado? No, no lo ha empezado. O sea, no he visto ninguna serie aún. Ayer me vi Mad Max. Ayer me vi Mad Max. Ayer me vi Mad Max. ¿Te moló? A mí no me ha gustado el tío. Es rara tío, pero está guay la peli. ¿Cuál? Esta es espectacular, pero es un poco más. A mí sí que me gustó. O sea, es... Argumentalmente es una mierda. Sí, es bastante previsible. Bastante previsible. Pero... Está guay. Es original, no sé. Está bien. Compensa por los... No sé, la estética y todo eso. Escúchame, esta gente... Vamos todo el rato, ¿ah? Vamos todo el rato, ¿ah? Todo el rato, ¿ah? Todo el rato, ¿ah? Sí, sí, sí. Mirad que es... Yo creo que banana es mucho más raro al defender. Sí, no sé yo. ¿Tero homo? No. Madre mía. ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás de una caja. Detrás de una caja. Joder. Se lleva a dos, ¿eh? Que ha aparecido de repente el ca... No, Miguel. Bien por banana. Ojo, Miguel no scope, ¿eh? Tengo un monotov. ¿Tiro? Sí, sí, sí. Vale. Qué coño. Hostia, por detrás. Cuidado. Hostia. Genial. Uh. Cuchillo, ¿eh? Que sobrao. Que sobrao. Uff. Uff. Cuchillo, ¿eh? Que sobrao. Uff. Cuchillo, ¿eh? Que sobrao. Cuchillo, ¿eh? Van a morir los dos ahí. Van a morir los. Sí, van a morir. Pum, pum. Pum, 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 pum. Crazy cake. Tick. A ver si hacemos un vídeo así rápido ya. Vamos a un 11, arzuela. A cada poco. Yo 7-07. Ah, mierda. No he perdido. Yo no estoy fino. Mira el molotos de tirado. Yo creo que deberíamos rotar hacia. Vale. Y da. Me he quedado ya aquí haciendo el canelo. Para que se crean que estamos. Ahí no he cambiado de ahí, no hay. No hay. Y me ha dado toda la cabeza, tío. Y me ha dado toda la cabeza, tío. Me ha quedado 15 de vida. Me ha quedado 15 de vida. Voy ya. Voy ya. Joder. 88 de daño le he hecho, tío. Vale. Están viendo dos por banana aún, eh. O sea, tenéis tiempo. Coño. Se le había quitado 88. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Caballo que viene de bonanza. No puedo. No puedo. Es un hijo tan feo... En vez de dar el pecho le daba las palas. Hostia si te lo he dado a morir. Vas a morir Pagan, vas a morir. Vas a morir Pagan, vas a morir. Vas a morir Pagan, vas a morir. Ahora lo hace conmigo. Mira que el de la bomba ha muerto. El de la bomba ha muerto. Where, where, where? Al final de banana. Banana. ¿Qué hacía ahí tío? Estaba yo ahí. No sabía haber tenido la bomba. Ah, que eres tú. Están los últimos dos allí. Voy a dar la vuelta. Ir por ahí. Los voy a cargar. Techuckles. Mejor. low. Ya ven acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Pero vamos a perder, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 efe y efe efe mierda voy yo a banana voy ya yo voy ya también dejadles entrar en el punto hostia, os habéis visto que el facebook pones por el chat del facebook pones miércoles y se te subraya y le apretas y puedes fijar una cita tío si? si tío muy pronto y otra vez estoy haciendo la misma que nosotros eh una amiga y más a a a recarga cabrón a que hace? es que que hace tío? es que es tonto osea la 2311 encima hace eso me he pillado la pepe bison chaval esta rotisima si yo creo que lo mejor es defender en el punto tío que tengan que entrar, lo menos pongo aquí al que entrar es lo reviento yo voy a abrir una B parece que es B B? he oido algún banana si es B bueno, me están tirando cosas mire si vives a alguien avise hay alguien en A? yo yo estaba en A hay gente en A hay gente en A me he echado en Pantana joder avisa que están en A y tío pues cuatro rumbas seguidas hablando hay que correr hay que correr hay que correr hay fondo fondo aparta pa vale vale, dos, tres yo voy a ir ahí yo voy a ir de costa a rondas que has dicho? yo voy a ir de costa a rondas vale, eh los de B que definan dentro tío en el punto y dos A voy a B también amarillo tío joder donde va? ah? creo que se iban a avisar han tirado una de aquí oigo una al lado de vuestra partida que a vosotros eh a veces te lo digo vale B B, 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 B que dices tío? madre mía B ponte 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 espante ponte ponte el Como venga por detrás me la lía. Están B, están B, están A. Esa, esa. Uy. Buena. A ver, va, quedan dos más. The Adkitis de desactivación. ¿Me lo peas? ¿Pagan? Mmm... ¿Cuánto tengo? ¿Sí? ¿Qué quieres? Esa. No, da igual, da igual. Si o no. No, no, si nada da tiempo. Sí, nada da tiempo aquí atrás. No te muevas. No te muevas. Ya da tiempo a... Llevo famas. A soltar. Me pongo ya aquí arriba. Qué cabrón. ¿Dónde? Me pongo aquí. Esta bomba va a venir a abrir, creo. Sí, está mal. Esa va bien, ¿verdad? Sí, dos o tres. Hay otro. Bomba en banana. Bomba en banana. Bomba en banana. Yo me iría a pagar. Pagar, pagar, pagar. Hay uno ahí. Hay uno ahí. De la bomba, de la bomba. Calla, calla. Hay dos. Dos en banana. 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 Dos en speechless. Un escape, uno. Dos en otro agua. Dos en la patria. Dos. Dos en ramas. Dos en ανα Guilden من la deiverment de Venezuela, enilly. ¿Con silenciador? Tío... ¿Qué? ¿Hay auto-loop con silenciador? M1 A ver... No, no, ¿qué quieres a cambio? ¿Que te desgobes mientras? Aquí hay una fama, Miguel. Quiero que te calles. No, no. Que de mi coño... Vamos a ver si está ahí el verde. Miguel, estoy aquí cubriendo, eh. Ahí sale un tonto con el laup. El verde soy yo, vale. El verde soy yo, vale. Mi nombre es verde. Mi nombre es verde, que tengo nombre, vale. Humo en banana. Granada en banana. Granada en banana. Peso en banana. Peso en banana. Está en el CT, eh. Está en el CT, eh. Está en el CT, eh. Hostia. Sí. Bueno, 1 en CT. Miguel, cubre tú la bomba, que me he movido. Está la bomba, tío. Bien, vaya, no. Se nos roten, eh. La bomba está aquí. La bomba está aquí. Está en el CT. Está aquí, ahí está el CT. Sí. A ver. Vale, vale. Yo voy a cazar a yo. A ver si va a... Espédale. 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 Le partí la rodilla. Ahí otro. La rodilla. Vale, tío. Vale, Carlos. Yo curro la bomba, eh. La bomba está... Oigo pasos Oigo pasos Buena Buen equipo Bueno, si el mundo ya queréis echar otro a mandar invitación Venga, grande Ahora voy ¿Quién hablaba? Era el JC Gaber, ¿no? Si Buena 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 Buena